Bendiciones, hoy es Navidad Hoy nació el niño Jesús Castañas tostadas en la hoguera Y paz en nuestros corazones Yo quiero sentir su amor en esta Navidad Armonía y comprensión Oigo una música dulce en el aire Es Cristo en mi corazón Tres reyes magos y la estrella de Belén Coro de ángeles celebran su llegada Pues Jesucristo es nuestro mejor regalo Él es el camino, la verdad y la vida Bendiciones, hoy es Navidad Hoy nació el niño Jesús Mucha salud, dicha y prosperidad Bendiciones de amor Bendiciones, hoy es Navidad Hoy nació el niño Jesús Mucha salud, dicha y prosperidad Bendiciones de Jesús Cristo el salvador Bendiciones, hoy es Navidad 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 Bendiciones, hoy es Navidad